Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor de nuestros rincones No puedo fingir, si tú no estás aquí, júnate a mí, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo, tú lo sabes, lo cantamos, dice Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Te entregué mi vida sin medir, todo lo que tuve te lo di Te puse primero, pero me olvidé de todo hasta de mí Ya noto que ahora ves en el espejo, es el reflejo de lo que yo fui Tu dolor, vive en cada esquina de mi alma Y me ataca de no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor, que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Que suerte soy la culpa, no la tengo yo Tu dolor, vive en cada esquina de mi alma Y me ataca de no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor, que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Suerte soy la culpa, no la tengo yo No, no, no No la tengo yo Muchísimas gracias Muchas gracias Adiós